Nosotros nos buscamos y a pesar de que hay 10.400.000 resultados, aparecemos segundo. ¿Quieres hacer esto con tu negocio? Pues te enseñamos cómo vamos. Hemos creado una entrada, una página, un producto, vamos a buscar la mejor palabra clave como Google Trends. Buscamos en Google Trends. ¡Pum! Y aquí aparece. Google Trends. Entramos y buscamos el término que queremos. SEO. En este caso, a mí lo que me interesa son guía SEO o tutorial SEO. Vemos que guía SEO está ligeramente por encima, así que es lo que vamos a utilizar. Por cierto, tenéis esta guía dentro de nuestra página web en el apartado Blogs. Os dejaré el link en la descripción donde encontraréis tanto esta guía como otras súper interesantes. Si no, buscáis jobregatdigital.com, le das a Blog y ahí lo tenemos todo. Pero espera, 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 que estamos hablando ya de palabras clave y no hemos dicho lo más importante. Lo más importante es que te suscribas porque si te suscribes aprenderás un montón de WordPress, de emprendimiento, tal y como dice nuestro canal de web digital, WordPress y emprendimiento. Vamos a ello. ¿Qué necesitamos para aplicar esta palabra clave que hemos dicho que es guía SEO? Lo que necesitamos es lo siguiente. Tenemos que irnos a nuestro panel de nuestro WordPress, le daremos a Plugins y buscaremos en Añadir Nuevo. Le damos aquí a Buscar y en Buscar escribimos Yoast SEO, ¿vale? Yoast SEO. Es este de aquí, Yoast SEO. Nosotros ya lo tenemos aquí instalado. ¿Por qué no lo instalo contigo? Muy sencillo, si yo me lo desinstalo para enseñarte este tutorial, perdería el SEO de toda mi página web. Tendría que empezar de cero. Lo tendremos aquí una vez que esté instalado Yoast SEO. Esto es lo que necesitaremos para hacer esto. Hemos decidido nuestra palabra clave y ¿qué hemos hecho? Pum, ponerlo en el nombre del blog y pum, meterlo en la primera línea y pum, meterlo en el primer H3. En este caso se trata de poner la palabra clave objetivo en diferentes apartados de nuestro blog. Muy importante, SEO tip para que no hagas Black Hat SEO o malas prácticas. Google detectó desde hace años que hay personas que quieren posicionar una página y, por ejemplo, digamos que esto se llama guía SEO y ¿qué podría hacer yo para que salga mi palabra clave objetivo muchas veces? Pues poner guía SEO, pues por esto de no sé qué guía SEO, bla 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 guía SEO y poner guía SEO sin ton ni son y que no te haga ni sentido el blog. Esto es una guía SEO. Entonces, el que entra aquí tiene que encontrarse con una guía SEO. Tiene que encontrarse con unos pasos para aplicar SEO en su página. Ya que esto es lo que le promete la frase clave objetivo. Si tú escribes guía SEO y luego dentro no hay una guía SEO, solo está la palabra clave una y otra vez, Google te va a penalizar, Google te va a sacar de sus resultados y no vas a tener ni una sola visita. Entonces, esto es nota importante. Luego pongáis la palabra clave objetivo sin sentido. Hay que ponerla siempre con sentido. Dicho esto, nos vamos a la parte de abajo de nuestra entrada. Nosotros utilizamos el DB Builder, pero si utilizas otro constructor, bueno, pues será similar. En nuestro WordPress te aparecerá Yoast SEO. ¿Qué tenemos que poner aquí? La frase clave objetivo que hemos decidido. En este caso es guía SEO. Además, tiene que ponerlo en nuestro título porque cuando alguien busque guía SEO le resaltará en negrita lo que ha buscado. Y en este caso es guía SEO en nuestro título. Guía SEO como frase clave objetivo. En nuestra metadescripción, guía SEO para principiantes. Sí, 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 pero aquí está guía SEO. Además, le hemos añadido unas etiquetas que pone guía SEO. Tutorial SEO para el que lo busque diferente. Vamos a meterle una imagen destacada. Esta imagen que le vamos a meter será de nuestra biblioteca de medios. Y le vamos a añadir guía. Pues escribir guía SEO. Vale, como palabra clave de la imagen. Cualquier palabra clave cuenta. Súper importante. Esto es súper importante. Ya tenemos el SEO básico para principiantes hecho. Esto ya hará que nuestra página se posicione mejor en Google. Evidentemente hay plugins mejores. Hay otras técnicas SEO mejores. Pero aquí estamos enseñando lo básico para que te lo puedas hacer tú en tu casa. Sin tener que pagar a otra empresa. Para que te lo puedas hacer tú solo. Esto es lo importante. Ya hemos puesto las palabras clave. Las hemos añadido en nuestro blog, en nuestro contenido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es el link building. Es importante que nuestra página aporte tráfico a otras páginas y otras páginas aporten tráfico a la nuestra. Porque así Google detecta que hay tráfico recurrente moviéndose en nuestra web. Y al final lo que quiere Google, como otras plataformas, es que haya tráfico recurrente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues le hemos añadido un hipervínculo que redirige hacia otra parte de nuestra página que está relacionada con este blog. Porque es un blog sobre cómo realizar una auditoría SEO. ¿Cómo se añade un hipervínculo? Os voy a enseñar cómo se hace desde Divi. Si queréis aprender cómo hacer esto desde Elementor, solo tenéis que pedirnos en la caja de comentarios cómo hacer SEO desde Elementor. Es muy similar. Es muy simple. Nosotros seleccionamos la frase clave que queremos destacar para añadir el hipervínculo. Le damos al logo de hipervínculo. Y aquí añadimos el link al que queremos que redirija. Ya lo tenemos hecho. Y por último, lo más importante de todo, es monitorear el resultado de lo que hemos hecho. Porque imaginaos que estamos aquí haciendo un montón de técnicas SEO y al final la página va peor. O sea, hay que monitorearlo. ¿Cómo se puede monitorear esto? Pues te lo digo en un momento. Mira, aquí hay un plugin que se llama SiteKit. Si te vas a plugins, le das a añadir nuevo. Y buscamos SiteKit. Está este aquí. Este es el SiteKit by Google. Si queréis que os enseñemos cómo se configura, pues hacemos otro tutorial en el que explicamos cómo configurar SiteKit by Google. Una vez que lo tenemos, tiene, pues ya lo ponen aquí, el Analytics, el Search Console, el AdSense y el PageSpeed Insights. Nosotros nos vamos a el Search Console y desde el Search Console podemos ver que nuestras páginas, por lo general, estamos teniendo una posición media de 5.8. O sea, nuestras páginas siempre están, por lo general, en la primera página de Google. Nuestras páginas, nuestras entradas, todo nuestro contenido está en una posición de 5.8. O sea, entre la quinta y la sexta posición de Google. Hay páginas que están mejor, páginas que están un poquito peor. No todas se pueden posicionar en uno, es complicado. Pero aparecer normalmente en los primeros resultados de Google, pues evidentemente te va a hacer que la página se dispare. Y eso ha sido todo. Espero, espero haber organizado bien la información, que se haya entendido todo. Espero que tu página tenga un montón de visitas. Si quieres que te enseñemos a hacer SEO desde la selección del propio nombre de tu proyecto o página, hasta qué entradas debes hacer para esa página, pues ya sabes, coméntalo en la caja de comentarios. Os leo en la caja de comentarios. Un besito, un abrazo, os quiero mucho. Hasta la próxima.